Todos los días me preguntan amigos míos ¿Cuántas mujeres habré tenido en mi camino? Yo les invito a contar las estrellas A ver si puedan enumerarlas de mi vida El viking uno, el viking dos ha llegado a Marte Dice la ciencia que han encontrado signos de vida ¿Por qué la tierra siendo tan bella ha de extinguirse? ¿Por qué tú eres tan buena moza no ha de quererte? No cambias ¿no? ¿Cuánto cambiarás? Así es la vida del soltero De cantina en cantina Con estas hermosas canciones Con el más querido, aclamado, tatuero, arrollador Robert Pacheco En las orillas de las acequias crecen los verdes a rayanales En los lugares más pantalosos crecen los verdes a liso Yo sembré una rosita en terreno estero Donde el agua y el amón no nos la fecundan A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes nadar A la mar, a la mar, a la mar A la mar te voy a llevar Para ver, para ver, para ver Para ver si sabes nadar Y mejor que lo sepa ¡Qué bonitas canciones! ¿Dónde están los hinchas? Robert Pachaco Que levanten la mano Arriba, arriba Las palmas arriba Que suene, que suene ¡Qué rica, manita! ¡Qué rica, manita! Los impatibles Hidolos chancallanos Bonito, ¿no? Sí, es Robert Pachaco Para los amigos De Julín, Cerro de Pasco Nos vamos a Juanuco, Quinto María Con jalurulla Juan Gallo Arriba Sigue, sigue Tremenda presentación Del cantante Más aclamada en todo el Perú Tenía que ser Robert ¡Sigue, señor! ¡Gracias! Es Sharifo Más aclamada en todo el Perú De Julín, Cerro de Pasco ¡Vamos a la boca! ¡Vamos a la boca! Gracias.